Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias! Desde los primeros momentos de la planificación de la operación Westerbund, los alemanes tuvieron claro que por la peculiar configuración geográfica noruega, con los principales núcleos de población Oslo, Bergen, Trothen, Christian y Narvik, tanto en términos demográficos como en importancia económica, situados en la costa y bastantes aislados por tierra los unos de los otros, pues existían pocas líneas férreas y carreteras que los comunicaran y que además atravesaban terrenos abruptos y montañosos, era preciso ocupar en un ataque sorpresa tantas de esas ciudades como fuera posible e intentar posteriormente enlazarnos grupos con otros. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellunartis Podcast, las historias habladas de bellunartishistoriamilitar.blogspot.com. Hoy viajamos a la Segunda Guerra Mundial para conocer la campaña de Noruega. Contamos en este viaje con la ayuda de Emilio Sánchez, autor del libro La campaña de Noruega, 1940. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a intentar explicar a los oyentes la campaña de Noruega. No vamos a introducirnos, por ejemplo, en el Frente Danés, vamos a explicar un poco su existencia e intentar dar una visión que invite al espectador y al oyente a conocer tu libro y también su pareja de baile, ¿no? Porque este libro, publicado por Trafalgar Ediciones, va acompañado de un juego que tengo yo justo aquí a mi espalda. Aquí lo podéis ver, el juego aquí justo detrás de mí. Es un juego de mesa que hablaremos un poco al final de él para que lo vean los oyentes, pero la idea es conocer esta campaña, Emilio, de mano tuya, e ir un poco metiendo el gusanillo a los oyentes para que conozcan en profundidad un poco más la campaña con tu libro, que no es un libro, digamos, un ensayo de mil páginas, sino es una especie de pequeña introducción para, bueno, entender mejor el juego y jugar con él y también para introducirte en este tema y leer después otros libros ya más profundos, ¿no? Porque yo tengo hoy uno de Narvich, que es, no me acuerdo de autor, lo leí hace muchos años, que son casi mil páginas, ¿no? Pero no es la intención de tu libro, ¿no? Tu libro es una explicación un poco de la campaña a, digamos, a vuelo de estuca, ¿no? Un poco a una altura de vuelo suficiente para comprenderla completamente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el objetivo que tenemos era hacerlo, que la gente conociera un poco esta campaña, que siempre ha sido muy olvidada en las historias generales de la Segunda Guerra Mundial, porque también tiene la casualidad de que esta campaña coincide en el tiempo con la gran ofensiva alemana sobre el oeste. Entonces esto, en las historias generales, pues suele pasar por, en cinco páginas, ya ventilar a la campaña. La verdad es que es una campaña bastante interesante. Es interesante y con, bueno, con actores españoles, ¿no? Porque ya veremos que incluso hubo españoles combatiendo en este frío conflicto del norte de Europa, ¿no? Exactamente. Los miembros de la legión extranjera, bueno, principalmente españoles. Pues vamos un poco a empezar, ¿no?, nuestra visión. Lo primero que tenemos que ver es el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento que comienza con esa guerra de broma, ¿no? Esa guerra falsa que se habla justo al acabar la invasión de Polonia, ¿no? Sí, exactamente. Una vez, a mediados de octubre de 1939, se acaba la campaña polaca y se encuentran frente a frente los alemanes con los franceses y con los ingleses. Lo que pasa es que ninguno de los dos países se animan a atacarse al otro. Los franceses están esperando que los alemanes se desgasten atacando la línea Manichino que cubría toda la frontera francesa, desde Bélgica hasta Suiza, en el que habían empeñado un gran número, gran parte de su potencia presupuestaria en el ámbito de defensa. Pero los alemanes, en principio, no están dispuestos a atacar por ahí. Con lo cual, mientras planean cómo invadir, buscan cómo invadir Francia, que llevará al ataque a través de Bélgica y Holanda, se plantean qué hacer. Y ahí los británicos, por ejemplo, plantean hacer una guerra económica, cerrando lo que es ahogando a Alemania cortando todas sus vías de comunicación y cortando sus accesos a las materias primas, en este caso, el hierro sueco. Porque se piensa que si cortan el hierro sueco no se van a poder construir los aviones y va a haberse forzado a rendirse. Por eso, aquí es donde empieza a destacar la importancia de Noruega. Porque en las minas suecas, que están situadas en el norte, se comunicaban cuando en invierno se lava el mar Báltico, la salida del hierro sueco era a través del puerto noruego de Narvik. Es donde empieza a aparecer en la historia. Esto, Emilio, a los oyentes les puede sorprender un poco, ¿no? En geografías estamos viendo, ¿no? Que Narvik está al norte de Noruega y el sur de Suecia está mucho más al sur. ¿Cómo se puede helar el Báltico y no helarse Narvik? Es por una sencilla razón. Es porque en esa zona de Noruega desciende un poco una corriente más cálida, que es la corriente casi del... Bueno, la que sube, viene de Canadá y desciende por ahí y le entra agua un poco más caliente, ¿no? Es decir, vamos, a la misma altura en América del Norte estaríamos hablando casi hielos perpetuos, pero ahí no por unas corrientes cálidas de agua, ¿no? Exactamente. Pues vamos a ver... Sí. No, más o menos tenemos ese enfoque, ¿no? Que sería la importancia que le da Alemania, ¿no? Al hacer lo sueco. Sí, exactamente. Porque era su principal fuente de suministros, ya que al haber perdido tras la Primera Guerra Mundial las minas de Astacio y de Lorena, la principal fuente de esto, del mineral, del hierro, es Suecia, que siempre cada llave ha sido neutral en la Primera Guerra Mundial y que va a ser neutral en la Segunda. Pues empezamos un poquitín este viaje, ¿no? Tenemos ya Inglaterra, el Reino Unido y Francia están en ese momento de la guerra falsa, ¿no? Que no saben si atacan o no atacan. Francia si realiza un pequeño ataque, ¿no? Que coge unos metros cuadrados de unos 100 kilómetros cuadrados, no es mucho, de territorio alemán. Un poco para mandar al mensaje a Polonia. Y a los polacos de que no les han abandonado del todo. Del todo, justo, sí. Del todo. Y Hitler, bueno, ocupa rápidamente Polonia, que eso sería, tenemos una pequeña serie en el podcast sobre la invasión de Polonia, que invito a los oyentes a escucharlo. Y tenemos ese invierno, ¿no? Que están los alemanes, vencedores, ¿no? Pero saben que más tarde o más temprano va a estallar el conflicto en el frente occidental y deciden ellos abrir otra vía, ¿no? Sí, exactamente. Se van a plantear actuar en Noruega. Esto, en principio, no fue tanto por Hitler, que Hitler siempre tuvo una concepción estratégica muy terrestre, sino a iniciativa del almirante Raeder, que era el jefe del Estado Mayor de la Armada, que es el que le hizo conocer la importancia de los puertos noruegos como bases de submarinos y que les permitiesen también a los buques de guerra alemanes romper el bloqueo que les iba haciendo la Federación. Luego también fue Raeder el que le presentó al político noruego Víctor Kisly, que era un político de un pequeño partido de ultraderecha, con unas ideas muy similares al partido nazi y que le hizo, le intentó convencer a Hitler de que el gobierno noruego estaba próximo a acceder a las presiones de los británicos y a bloquear la salida del hierro sueco con Arbic y ofreciéndose a liderar un gobierno más pro-alemán si le apoyase. Sería Kisly, ¿no? Sí, Kisly, exacto. Pues tenemos aquí Kisly posteriormente se convierte en el presidente o primer ministro de Noruega, que eso sería ya... Sí, y en el ejemplo de líder colaboracionista. Hablando un poco ya, anticipándonos, un artículo de hace tiempo sobre ya no los colaboracionistas, sino los que iban contrarios a la colaboración y es muy interesante la historia del clip, no sé si la conoces tú, el hecho de que el clip se convirtió en... Espera, voy a mostraros el clip se convirtió en símbolo de resistencia porque digamos entre los autores que... Posibles creadores del clip hay un Noruego, hay una patente que presentó un Noruego sobre el tema y... Luego lo emplearon como el máximo exponente de, digamos, de, no sé, de la tecnología sueca y lo llevaban puesto en las americanas, en la ropa, en la solapa, como símbolo de resistencia. Es decir, si tú veías un Noruego con un clip, al principio nadie se abría pero se infiraba que eran miembros de la resistencia hasta que los alemán se enteraron y prohibieron la utilización de los clips en la ropa. No lo sabía. Tengo aquí, bueno, los oyentes lo pueden ver, es un Noruego, un clip y los nazis, para que si lo quieren ver algún día. Pues tenemos un poco... Lo voy a poner ahí, ¿lo tenéis? Vamos a ver un poco cómo empezó esta historia, ¿no? ¿Quién fue el cerebro de esta invasión? ¿Fue Hitler o fue algún miembro del Estado Mayor? No, esto, la planificación, una vez que Hitler, cuando se produce el asalto al buque Almar, en febrero de 1940, que este buque era el buque de apoyo al acorazado de bolsillo Graf Speed. Entonces, cuando una vez hunden el Graf Speed en el río de la Plata, este buque de apoyo logra regresar y está a punto de lograr regresar a Alemania con unos prisioneros de varios buques que habían hundido. Entonces, los ingleses van a asaltar, van a violar las aguas territoriales noruegas y van a asaltar este barrio. Entonces, es ahí cuando Hitler ya decide que los noruegos no van a ser capaces de defender su territorio y que los británicos en cualquier momento se pueden hacer con el país. Entonces, es ahí cuando ordena que al OKW, al alto mando de la Wehrmacht, que planifique la invasión de Noruega. Que ya habían hecho algún plan, estudios previos y en dos meses te montan la operación. Y van a, que tiene que ser conjuntamente con la planificación de la, del ataque a Francia. Con lo cual, en un primer momento en Noruega se van a emplear muchas más unidades paraquedistas, pero como tienen que coincidir, son operaciones coetáneas, se va a reducir bastante el número de paraquedistas empleados. van a ser solo un par de compañeros. O sea que, en teoría, lo iban, lo iban a hacer a la vez con Francia, ¿no? Claro, o sea, en principio se planeó para hacerlo antes, pero cuando ya se fue retrasando la cosa y ya tenían que coincidir en el tiempo las dos operaciones. Con lo cual, hubo que reducir el número de unidades transportadas e empleadas. Y por eso se tuvo que recurrir aumento el uso de los transportes navales. O sea que, digamos, deja de ser una operación más de operación de desembarco vertical a ser una más tradicional y por más, ¿no? Sí, o sea, hubo que ceder porque aunque era mayor el riesgo, como veremos, pero no tenían tantas las unidades paraquedistas y las tenían que usar para saltar sobre Holanda y Bélgica. Pues vamos un poco a centrarnos en cómo sigue ese plan, ¿no? El plan Wesserwur, no se lo digo bien. Sí, Wesserwur, no algo así. Ejercicio sobre el Wesser. Mi alemán tampoco es muy bueno y mi noruego bastante bien. ¿Y Wesser qué significará? Wesser es un río alemán. Ah, vale, vale, o sea que no tiene nada que ver en sí supuestamente para que se pensaran que era un ejercicio de ingenieros. Vale, perfecto. Pues vamos un poco ahí avanzando y tenemos un objetivo, ¿no?, que es apoderarse de Noruega, pero ya desde el principio la operación contra Noruega estaba, está pensada ya invadir Dinamarca o eso se añade posteriormente como... Lo de invadir Dinamarca se hace principalmente porque necesitan los aeródromos del norte de la península de Hunlandia. Hay unos aeródromos cerca de Albor, entonces esos son realmente los aeródromos que necesitan, porque si no, los aviones alemanes no tenían gran capacidad para volar directamente hasta Noruega. Y es en base a eso porque Dinamarca en realidad se había medio desarmado ya previamente para que los alemanes no tuviesen la tentación de Dinamarca. Podemos un poco ir viendo el asalto alemán, Tenemos lo que se dice en un orden de batalla, ¿podemos ir viendo un poco qué unidades participan en efectivos terrestres? Sí, vale, en la primera ola va a haber como 9.000, 9.000 hombres empleados. De estos 9.000 hombres van a ser unos 3.700 de la división de cazadores de montaña, de la tercera división de cazadores de montaña a cargo de Diel, del general Diel, que estos son los encargados de ocupar las dos ciudades más lejanas, Trondheim y Narvi, que van a ser, que estos tenían que ser trasladados por 10 destructores y escoltados por los cruceros pesados Snarjos y Ganeshinau. Otro regimiento de esta división eran los que tenían que ocupar Trondheim, iban a ser escoltados por cuatro destructores y el crucero admirante Jiménez. Luego participaban otras dos divisiones de infantería regular, la 163 y la 69. La 69 se iba a ocupar Bergen, que era la antigua capital medieval noruega, escoltado por dos cruceros, el Conisberg y unos buques y otros buques de menor tamaño. Y luego, por último, la 163, que tenía la misión principal de ocupar Oslo. Es escoltado por el crucero Dutcher, el Dutton y el Eden y varios dragaminas y torpederos. Entonces, la idea es realizar un asalt que todos estos buques lleguen a la... se sitúen en las cercanías de los objetivos en la mañana entre el 8 y el 9 de abril y que se desembarquen todos a la vez pensando que no van a... que los noruegos no se van a defender y ocupar rápidamente las posiciones y evitar que los británicos reaccionen. O sea, que el factor sorpresa era esencial. Básicamente, ¿cómo funcionaría si los noruegos no hiciesen una resistencia muy exhaustiva? Es decir, contaban incluso que los noruegos se rindiesen y algunas unidades... Sí, sí, sí. Totalmente porque ellos pensaban que el ejército noruego que era muy pequeño tenía como 18.000 soldados en activo y podía con los reservistas se podía elevar a 100.000 pero ellos lo que pensaban es ocupar directamente las principales ciudades noruegas que era donde se encontraban casi todas las cabezas de las divisiones había seis divisiones noruegas y que una vez ocupada de los centros de mando y los depósitos que no iba a haber resistencia. Además, estaba lo que les había dicho Kisling que contaba exagerando mucho decía que él tenía muchos patiliarios dentro del ejército y que no iban a hacer resistencia. Y la resistencia en el mar sí que tenían unos pequeños barquitos que eran casi patrulleras un destructor postero que tampoco era nada de otro mundo y un abuso marino. Sí, y la armada era lo único que estaba totalmente activado. Los bases que eran no tenían nada que hacer contra los cruceros alemanes pero sí es cierto y que estaban activados y que algunos se defendían. Fueron todos hundidos pero y luego la aviación que tenían sí que era totalmente obsoleta. Sí, eran aviones casi de la Primera Guerra Mundial y había unos no me acuerdo qué modelo de avión estadounidense que estaban en las cajas sin usar. Sí, exactamente. Sí, sí. Fueron recepcionados directamente prácticamente por los alemanes con el este pero no no les dio tiempo ni a hacer unos datos. Pues tenemos el día 6 están ya los barcos con las tripulaciones con los soldados muchos de ellos dirigiéndose hacia el norte por aguas costeras que están digamos estas aguas no costeras no, por alta mar porque la intención era disimular que estaban intentando una escapada en algunos casos por encima de escapa flow esa zona que es la salida digamos natural al mar abierto exactamente fingir y es lo que van a creer los británicos que es lo que les salvó la vida a los alemanes porque los británicos sí que hubo la inteligencia sí que la inteligencia británica sí que detectó los movimientos de los barcos sobre todo cuando atravesaron los estrechos británicos y sí que y hubo por ejemplo un buque el día 8 un submarino polaco dio un transporte alemán y fueron capturados y los supervivientes dijeron que se dirigían hacia Narvi pero lo confesaron lo que pasa es que se tardó mucho en llegar la información al centro a los órganos de decisión de Gran Bretaña y que esto reaccionó y luego la flota el almirante Forbes se equivocó pensó que los buques porque además hubo grandes tormentas en esa zona que los buques que habían detectado se dirigían a forzar la salida de la lante y desviaron a los buques hacia el norte y perdieron ahí un tiempo dando vueltas por el mal del norte intentando buscar a este en este aspecto naval una de las cosas que lo pregunta un espectador pero también es algo que es interesante es las operaciones de minado de los fiordos más importantes se realizaron antes de la invasión por parte de los ingleses si hubo uno que si y el otro que no se realizó supuestamente un minado en en el acceso hacia hacia Narvi la entrada al 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 fiordo principal que es el que lleva Narvi pero en realidad luego eso se realizó en día 8 y los alemanes pasaron por allí y no 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 pillaron no no se produjo ninguna explosión entonces no sé exactamente si si supuestamente lo hicieron pero no no tuvo ningún efecto pues tenemos un poco ese primer despliegue estamos avanzando y el primer ataque bueno muchos se producen casi a la vez pero ¿cómo empezaríamos? digamos los primeros barcos llegan y el primer ataque es importante ¿cuál es la ciudad que toman? los ataques fueron principalmente los serían quizás los del sur los del sur quitando el de Oslo porque el de Oslo sí que salió mal pero las empiezan a tomar Christian Sun Arendal luego en Trondheim consiguen también llegar directamente sin sin que sin dar tiempo a los fuertes a que les disparen y en Narvik también pese a la tormenta consiguen llegar llegar los destructores a tiempo y la toman sin ningún tipo de resistencia porque también se decía que yo he leído en alguno de estos que uno de los que el jefe el coronel que mandaba a la zona de Narvik sí que era partidario de Kislin y que no no tuvo no hizo ninguna resistencia el problema va a ser en algunos fuertes que sí que se van a sí que van a resistir por ejemplo en Bergen el primer buque que penetra que es el Königsberg sí que es sí que es alcanzado sí puede llegar y se ocupa sin sin pero en Oslo no pasa lo mismo porque en Oslo en la entrada Oslo está en el fondo de un fiordo de bastantes kilómetros y en el medio hay una isla y había un fuerte que se llamaba Oscar Bor y allí sí que consiguieron le hicieron fuego a muy poca distancia y consiguieron consiguieron hundir el crucero que era donde iba el estado mayor de la división y en Oslo es donde se produce el mayor retraso con los planes previstos aparte fallecen unos mil entre marinos y soldados fallecen unos mil alemanes sí en el naufragio del barco y luego en realidad Oslo no es tomada por la flota por los que van con la flota sino que es tomada por los que desembarcan por vía aérea que en el en el aeródromo de Fornavau que estaba cercano a Oslo que en este en principio tenía que haber sido tomado por el aire por un asalto paraquedista pero se suspende por el mal tiempo y lo tienen que tomar al asalto aéreo o sea desembarcando aterrizando directamente los aviones bajo el fuego enemigo y los de miembros de la división la 163 que habían sido que se trasladaban en avión porque y lo hicieron así porque se quedaban sin gasolina o sea no les daba no tenían tiempo para regresar no tenían gasolina para regresar a Dinamarca con lo cual desembarcan directamente y es esa tropa que es la que toma la que toma Oslo lo que pasa es que con el retraso en la toma de Oslo permite que el gobierno danés y el rey escapen se marchen de Oslo y hagan un llamamiento al ejército y al pueblo a defenderse a resistir con lo cual fracasa el objetivo de conquistar Noruega sin sin oposición digamos en la película la decisión del rey se ve ese dilema que tuvo de rendirse o no y después de continuar la lucha tierra adentro y después desde el exilio en el rey unido exactamente que es muy distinto de la actitud que tuvo el rey el rey danés que no quiso que optó por por la defensa o sea por rendirse directamente en Dinamarca por ejemplo prácticamente solo se defendieron un poco los guardias fueron enterizos y la guardia real cuando desembarcaron en Copenhague pues tenemos Oslo que primero lo topan las tropas aerotransportadas más que para cañones porque aterrizaron sobre las pistas bajo el fuego enemigo y algunos fueron destruidos Sí, sí, sí exactamente y luego con las ametralladoras consiguieron lo que era abrir un pasillo y fueron siguiendo bajando los distintos estamos hablando de los aviones de transporte los Junker que los oyentes muchos lo pueden saber eran aviones de pasajeros que se habían hecho de Lufthansa de la compañía pública de aviones que ya estaban diseñados como posibilidad de bombarderos y se añadían en unas trampillas en la parte superior de una ametralladora y en alguna de las ventanas y se convertían en una especie de bombardero improvisado serían esas ametralladoras que estamos hablando de los Sí, sí, exactamente Y después una vez que tienen Oslo Oslo tardan poco no hay grandes combates en la ciudad No, no no hubo combates Lo único es que les dio tiempo a sacar eso y el tesoro Digamos la ciudad está tomada y la usan un poco para ir avanzando hacia el norte de esta ciudad Exactamente porque ahí es donde empiezan a dirigirse todos los buques de transporte para llevar los refuerzos porque los alemanes en principio eran 9.000 pero llegaron a desplazar en poco tiempo más de 10.000 Un oyente pregunta si en la operación de la toma del aeropuerto participaron Estucas sí que hubo distribuidos Estucas en apoyo cercano si me suena a mí Sí creo que sí sí que hubo y hubo más deos lo que no se produjo es el lanzamiento paraquedista que poco se realizaron después hablaremos de alguno que iba a ser casi todo paraquedistas y al final quedó muy poco tenemos Oslo tomado y mientras tanto empiezan a caer ciudades ¿no? tenemos a Trondheim tomada ¿no? Sí Trondheim tomada pero Trondheim está totalmente está totalmente aislada y claro y con la resistencia noruega se empiezan a retirarse sobre todo con el general el comandante jefe noruego que se llamaba Arugue y con la segunda división principalmente empiezan a a retirarse desde 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 la zona de Oslo en combatiendo por Lillehammer por los valles centrales de Noruega con el objetivo de llegar a a Trondheim porque piensan que es la zona por donde pueden venir la ayuda británica que bueno que en el fondo van realizando acciones de retardo porque tampoco tienen no tienen artillería ni eso y se van retirando poco a poco pero consiguen retrasar a los alemanes que confiaban en enlazar con las topradas de Trondheim en un día de hecho en algo acertaron porque Trondheim sí que es una zona que los británicos y franceses deciden utilizar ¿no? Sí es más es que los los británicos ya tenían planes de 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 actuar en Noruega incluso antes que los los ingleses es más ellos querían cuando cuando Stalin invade Finlandia hay un momento en el que los franceses sobre todo están a favor de declarar la guerra a la URSS y enviar una fuerza expedicionaria a Finlandia porque claro los franceses lo que no quieren es que vuelva a haber una guerra como la primera guerra mundial que se librase en su suelo y dicen mandamos aquí unas unas cuantas un cuerpo de ejército y conseguimos a ver si lo alejamos lo más posible de nuestro de nuestro terreno y luego de hecho el caso finlandés es muy peculiar porque en este momento los aliados iban a entrar en guerra con la URSS por defenderla y posteriormente Finlandia entra en el bando alemán y después vuelve al bando soviético va cambiando y entonces en ese plan también había un plan de hacerse con las minas suecas que ocupaban Nardy y luego una vez que se acaban se rinden en marzo siguen pensando los británicos en intervenir en Noruega en conseguir que el gobierno les dé permiso para desplegarse tanto en Nárvig como en Tronje y están planeando y tienen unos tienen preparadas unas brigadas que son las que luego intervendrán para ocupar esa zona pues tenemos más o menos vamos a a ver nuestras posiciones tenemos Trozen que está rodeado casi a punto de caer digamos rodeado de Don Ruegos que están en manos de los aliados y tenían muy pocos eran 2.000 y Nárvig que más o menos está posicionado por un pequeño contingente en este caso que son tropas navales y tropas de infantería transportado son de cazadores de montaña son tropas eran casi todos de origen austríaco y bávaro pero eran sobre todo de los antiguos regimientos austríacos que cuando es el Ausl se incorporan al ejército o sea que ya estaban los heliwiljages ya en la primera toma de Nárvig ¿no? sí, sí, claro ellos fueron los que lo los que lo tomaron y luego estaban como tú bien dices luego el resto eran 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 marinos porque el día al día siguiente de la toma de Nárvig se produce llegan un escuadrón por sorpresa un escuadrón de destructores británicos que penetran por el fiordo que aquí si esto es bueno en el si sabréis el Google Earth se ve muy bien lo abro yo ahora, espera entonces penetran y los buques los destructores la idea era que una vez desembarcados a los a los a los cazadores en montaña saliesen saliesen lo antes posible porque allí estaban completamente vequiles entonces les pillan logran llevar un petrolero y les pillan recargando recargando de fuel varios varios de los destructores los los británicos les atacan a través de después de una expresa niebla y les atacan y los alemanes no se dan cuenta hasta que ya los tienen encima entonces en la primera batalla de Nárvig consiguen hundir dos destructores alemanes dañan otros tres pero luego aparecen otros buques otros destructores alemanes que estaban escondidos en los fjordos adyacentes y consiguen también hundir un par de destructores británicos y matan mueren ahí los dos jefes de ambas flotas Robert Dung Lee y el Comodoro Bonte que el inglés es la primera cruz de historia que se entrega en la guerra y luego claro el barco que se dirige al drede contra el barco alemán y choca contra él ¿no? Sí hay un combate porque ya ya se ven rodeados también por todos lados entonces hay fracas consiguen los alemanes quedan bastante todos los buques quedan bastante dañados creo que quedan como tres que están en condiciones están más o menos bien y los demás están hay dos hundidos y los otros están bastante dañados aparte de que no tienen prácticamente no tienen gasolina ni municiones entonces los británicos vuelven en tres días el día el día 13 ya con más con más destructores y con un con un acorazado de apoyo y ya les barren completamente a los 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 la mayoría de los de los marinos consiguen evacuar en los boques se pueden incorporar a la tenemos básicamente a las tropas alemanas en nárvig estamos aisladas porque por mar no tienen capacidad de transporte porque no tienen barcos no tienen barcos los usan al final los barcos como plataformas flotantes de artillería sí exactamente los que los que quedaban consiguen que quede más o menos bien los usan los usan así para intentar evitar que les ataquen directamente desde desde el mar y que sean totalmente bombardeados pero vamos no no se hace ninguna el general no se hace ninguna esperanza de de que puedan resistir y es más intentan eh intenta que le den que le autoricen a retirarse a Suecia pero para ahí es un problema porque son las primeras unidades que tienen que correr en riesgo de de arrendirse la guerra de Alemania de hecho básicamente en este momento tienen Narvik pero la operación es un fracaso ¿no? porque no se puede asegurar el transporte de acero a Alemania ¿no? claro o sea en principio eh no tienen es que la idea también era no estaba muy claro que fuese que fuese útil porque en realidad eh aparte de tener el éxito siempre iba a depender de de la posibilidad de mantener alejado a la a la Royal Navy entonces pues eh es en principio hubo corrido muchos riesgos de que de que la operación fracasase es más la operación era bastante arriesgada porque lo de los buques como te he dicho si se hubieran encontrado en alta mar con la home fleet de la Royal Navy les hubieran les hubieran fundido entonces y se arriesgó se arriesgó mucho porque hay que ver que si si tú lo ves en un mapa Tronghade esto Narvik está muy muy al norte está pasado del círculo por ahora como tú dices no tenía tenía que ser un clima muchísimo peor del que del que es o sea que era prácticamente ahí no se podía de hecho voy a usar el mapa de tu libro que lo tenemos aquí la gran separación que existe y como los Trothgen que sería la zona que que usan los británicos como punto de ataque incluso su idea era ir desde Tronghade lo voy a poner en google para que lo veamos un poco mejor y los oyentes os invito a los que estéis escuchando ver un artist podcast a que lo hagáis vosotros también estamos ahora en Narvik y la distancia que existe hasta Trothgen Namsos que sería también un sitio interesante porque hay una batalla en Namsos en Namsos se produce un desembarco de los británicos Bergen está muy lejos todavía de la zona más famosa que es Bergen exactamente Bergen está más o menos a la altura de Inglaterra además de Bergen era de donde partían los vikingos que luego asaltaban de hecho algo que los que no estuvieron allí yo nunca estuve en Noruega pero bueno los fiordos es por una configuración del sistema de glaciares y las cordilleras que van orientadas este oeste y básicamente podemos decir que toda la parte montañosa de la península le tocó casi a Noruega en suerte mientras que a Suecia le tocó los llanos yo estuve en Suecia y es unas llanuras con alguna colina grandes lagos pero es muy llano menos la zona fronteriza con Noruega que es un poco montañosa pero Noruega en sí es toda zona montañosa menos la zona de Oslo casi prácticamente por eso y hay muy pocas todas las comunicaciones se hacen más por mar que a través de la tierra la tierra hay en realidad un par de valles que comunican la zona de Oslo y la de Tronghi que es por donde se retirase los los noruegos que era la zona de Lillehammer Tomás desde hasta Tronghi pues tenemos Narvik la primera batalla de Narvik mientras tanto Trothheim se comienza a hacer una guarnición aliada empiezan a tomar los aliados claro no en Tronghi los aliados cuando ya a partir del día 10 ya se enteran de lo que ha pasado tienen que replanificar todo entonces la primera idea es retomar las ciudades mediante un desembarco desembarco en Fibre tanto en Tronghi como en Narvik que esto por ejemplo Churchill está a favor incluso en un momento Chamberlain en principio también lo que pasa es que aquí entra lo que se puede llamar el síndrome de Gallipoli que entonces a los británicos pues tienen recuerdo de lo que les pasó 25 años antes y que no quiere no les da miedo realizar otros asaltos que acaben en una carnicería similar a la anterior aunque en realidad si si lo hubieran hecho en Narvik si lo hubieran atacado en esos días hubiera quedado seguro y Tronghi prácticamente también en Tronghi es verdad que los animales tenían tenían en control de algunos de los fuertes costeros entonces sí que podía haber habido más más pero en vez de eso en vez de realizar un asalto frontal quieren hacer un por así decirlo un doble envolvimiento y entonces van a desembarcar tropas tanto en Nansos como en Aldalmes en Nansos está como 40 kilómetros al norte y en Nansos está unos 100 kilómetros al sur lo que pasa las tropas que ahí van a emplear son tropas principalmente los británicos van a mandar dos dos división dos brigadas territoriales es decir del ejército de reserva que estaba entrenado para la defensa de las indígenas británicas y para servir de misiones pero no para realizar operaciones ofensivas de hecho básicamente hay que tener en cuenta que en estos momentos estamos en el frente occidental en el territorio francés esperando el ataque y es cuando las tropas británicas y francesas están protegiendo detrás de la línea Maginot exactamente y claro no tienen y los británicos que no habían que no tenían habían renunciado al ejército de a un ejército obligatorio al servicio militar obligatorio hasta poco antes de empezar la guerra no tenían un ejército lo suficientemente grande entonces disponían de muy pocas unidades libres todas las que podían emplear las hubieran tenido que sacar de Francia por eso van a estar muy limitados en la capacidad de respuesta de hecho pero además una cosa solo en el blog tengo un artículo hace tiempo de Saúl que es los principios del combate inglés en la defensa que es justo un manual alemán capturado por el servicio de inteligencia aliado en el que se explica cómo era la defensa británica en este momento de la guerra en 1940 en la falsa guerra en la guerra de broma y se explica un poco cómo eran esas técnicas de trinchamiento sistemas más parecidos a la primera guerra mundial que a la segunda que está muy bien para estas guardias de estos ejércitos territoriales pero no en sí para una ofensiva como si en este caso porque aquí no es defender es tomar una posición para avanzar claro ese es el problema y aparte luego también no consiguen llevar no tienen no consiguen llevar transportes ni contar con artillería antiaérea por ejemplo porque es de los pocos la artillería antiaérea que se llevaba es de los pocos barcos que hunden los submarinos alemanes porque en esta campaña es curioso pero los submarinos ingleses fueron bastante más eficaces que los alemanes pero ese sí que lo hunden el buque que llevaba todos los transportes y la artillería con lo cual prácticamente son solo unidades de infantería que además no están preparadas para combatir en una zona no tienen equipamiento de parar una guerra en zona de montaña ¿y en esta zona de Trothgen también desembarcarían las tropas francesas de las Demi Brigade? ¿o sería ya para la zona más norte? No, sí que desembarca una Demi Brigade de cazadores o sea por así decirlo un regimento de cazadores al virus que son tropas que sí que van a estar mucho mejor preparadas que las inglesas para la guerra para la guerra pero ahí el problema es que en Nansos no tienen no cuentan con ningún apoyo aéreo con lo cual los alemanes realizando van a atacar Nansos que no tienen protección antiaérea la van a arrasar con lo cual ya era un puerto muy pequeño pero van a cargarse todos los órganos de apoyo con lo cual el general inglés avanzan unos kilómetros pero en cuanto les oponen resistencia les empiezan a bombardear los Stukas aunque no son muy efectivos pues les desmoralizan y el general ve que no que ahí no van a sacar nada entonces optan por volver a Nansos y retirarse luego los que van en la zona sur también tienen que hacer una pinza por el sur pero lo que pasa es que reciben un ultimátum ya del ejército noruego diciendo que ya no pueden resistir más y que o les ayudan o no se van a tener que rendir con lo cual las tropas desembarcadas la primera otra brigada territorial inglesa nada más desembarcar en Andalnes que era la finalización de la línea feria que subía desde Oslo se embarcan y van por tren hasta Tretén y ahí van a intentar se unen con los con los noruegos y van a intentar defenderse de detener a los animales y ahí se produce la batalla de Tretén que es una que es una esto un desastre para la para las fuerzas británicas pues las fuerzas británicas se dedican es un terreno muy encajonado entre el pueblo y el río entre la montaña del río y ellos intentan pues lo que tú has explicado una intentan montar unas trincheras y resistir lo que pasa es que los alemanes tienen mayor movilidad incluso hay unidades que cuentan con esquí y les flanquean y ya tienen que salir se tienen que retirar a toda prisa y prácticamente la brigada es totalmente destruida o sea que más o menos lo que sería el frente sur ya está en manos alemanas casi sin duda el frente sur sí porque ya el resto en el resto hay algunos con actos de resistencia noruega pero pero no tienen ninguna posibilidad porque están han perdido todos sus depósitos y no no tienen fuerzas para y los alemanes es verdad que trasladan muchas tropas rápidamente hacen ahí un esfuerzo logístico muy importante entonces enseguida acaban y entonces ya una vez que el sur está ocupado y Trondheim está asegurado porque ya los británicos ya después de la batalla de Tretem ya ven que no pueden hacer nada y la otra brigada que había embarcado también se retira y entonces ya solo nos quedaría Narvik ahí nos vamos un poco al norte y tenemos en Narvik tropas alemanas que llegaron en los primeros barcos que están destruidos y están aislados los británicos empiezan a realizar un convoy que se dirige hacia Narvik los alemanes no pierden el tiempo empiezan a reforzar Narvik claro no Narvik directamente porque como el Fiordo estaba en control de los británicos pueden ser bombardeados directamente pero lo que hace lo que hace Diel es su cuantel general lo saca de Narvik lo pone más cerca de la frontera sueca y luego organiza varios grupos de combate y manda dos dos batallones al norte y otro yo creo que se va a quedar más hacia el sur a los montes de Anquenes y Narvik lo refuerza con tropas de parte de las unidades de los marinos que claro no están entrenados para tácticas de ofensivas pero bueno eso sean como para unidades intentan mandar lo más lejos posible a los mantener lo más lejos posible a los británicos que llegan hasta el fiordo de arriba de Narvik a la zona de Gratangen y que está como a 40 kilómetros de por encima de Narvik aprovechando el fiordo que está justo encima ¿no? sí exactamente básicamente lo que hacen las tropas alemanas en el fondo es alejarse un poco del fiordo para no caer bajo el fuego artillero naval ¿no? claro y buscar ocupar los pasos de montaña donde sí se pueden ofrecer resistencia aprovechando que ellos sí que tienen equipamiento y que además ellos se han hecho con el control de uno de los depósitos de la sexta división de la sexta división noruega con lo cual ellos están bien equipados para la para la guerra de montaña cosa que por ejemplo los británicos no van a estar y es más los británicos prácticamente se quedan en organizan su sede en en hashtag que es una isla que está fuera del fiordo y desembarcan muy al norte pero prácticamente no realizan ningún ningún avance hasta que llegan los los franceses los cazadores los cazadores los cazadores alpinos al mando del general de suar y había unidades de la legión ¿no? que había algún español entre ellos esos llegan después después ¿no? primero llegan los cazadores alpinos que siguen que empiezan a empujar desde el norte con los noruegos y entonces van los ingles los franceses o sea los alemanes van retrocediendo pero muy poco a poco en la montaña iban de abandonar una posición defensiva a otra y luego ya sí que llegan los los la la legión extranjera que en este caso era la la trece semibrigada de la legión extranjera en este caso muchos ellos habían muchos españoles eran prácticamente dicen que las fuentes variaban pero dicen entre 500 y 1000 hombres prácticamente un cuarto o la mitad de la gente que eran antiguos soldados republicanos españoles que luego cuando termina la guerra se asilen a Francia los franceses les meten en capuz de concentración y luego se los llevan a Argelia y ahí se reenganchan a la a la legión y luego tras un cierto en un periodo de entrenamiento en guerra de montaña son enviados a Narvik pues tenemos la situación la tenemos más o menos clara tenemos ahí a Narvik que está siendo reforzada por los alemanes y también los aliados mandan sus contingentes hacia allí una cosa que me gustó de tu libro o me llamó la atención es que gran parte de los refuerzos se realizan por paracaídas se lanzan paracaidistas no todos eran Fagis Jagger sino que a los propios cazadores de montaña les enseñaron rápidamente a saltar en paracaídas claro parte de las tropas que estaban en Trondheim porque es la única zona desde donde llegaban los los paracaídas entonces los aviones les entrenan un entrenamiento muy somero y les lanzan en paracaídas para reforzar a las tropas y llegan pues llegan unos centenares y luego también les mandan munición y también que parte les llega a través de Suecia lo cual en principio viola la convención de género porque no podían llevar armamento y en situación que solo podían llevar productos medicinas y eso pero también los básicamente pero claro son cuando los 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 alemanes lo refuerzan con 200 300 hombres los alemanes los británicos llevan 25.000 bueno los británicos los franceses los noruegos y también hay una brigada de polacos sí es verdad sí sí me imagino que eran los de los montes estos los los carpatos los montes que están al sur de Polonia eran eso en realidad eran parte de los que habían podido escapar a través de Rumanía y habían llegado a Francia pero también había mucho la mayoría eran ya antiguos ya eran residentes en Francia que eran a trabajar en la fiesta que en vez de unirse a una unidad por ejemplo como la legión se unieron a esta unidad que era de voluntarios polacos sí de hecho en un programa que tenemos Polonia en guerra sobre el frente occidental creo que es el número 2 de la serie explicamos un poco estas unidades pregunta un oyente en youtube los que estáis escuchando el podcast este programa se emitió en directo en youtube si queréis verlo o queréis uniros a youtube lo vais a escuchar pregunta un oyente que si tuviera apoyo de carros yo lo que sé es que en el sur sí en Oslo y por ahí sí que se usaron carros de combate pero aquí en Narvik no llegaron ninguno ¿llegó alguno en los barcos? no en Narvik no en Oslo sí que desembarcaron un batallón me lo dije de garros ligeros pero prácticamente no llegaron a hacer no llegaron a hacer uso de ellos en los barcos y la segunda batalla de Narvik básicamente un poco así resumida los combates serían terrestres porque en Navales no había ninguna oposición ¿no? no claro Navales ya una vez a partir del día 13 de abril ya se producen varios bombardeos de la ciudad que quedaba prácticamente arrasada pero los los buques alemanes los buques británicos también se se retiran porque también los buques le cogen bastante miedo por así decirlo a la aviación a la aviación alemana por ejemplo en Bergen el día 10 hay un intento de bombardear Bergen y ver las defensas y son completamente expulsados por la aviación alemana que ahí ya es un ejemplo de que el poderío aéreo supera al poderío naval o sea que el poderío naval no es nada si no consiguen el poderío aéreo como también se verá por ejemplo en la segunda en la en el frente del pacífico con los con los acorazados japoneses una vez que pierden los portaaviones norteamericanos consiguen la supremacía en Midway ya los acorazados japoneses por muy grandes y poderosos que sean ya no vuelven a hacer de hecho en este frente en el frente noruego en el frente del mar del norte se produce bueno uno uno de los pocos hundimientos de un portaaviones por un barco digamos tipo tradicional tipo artillero si eso si es el portaaviones glorious ya cuando cuando acaba la campaña cuando acaba la campaña en el árbit se están retirando los los británicos pues yo creo que fue el disparo más largo o el acierto o el hundimiento a más distancia de la segunda guerra mundial creo que fue unos 25 kilómetros o algo así como acertó porque además fue fue un combate también en medio de las tormentas entonces sí que fue difícil de de acertar lo que pasa es que era el portaaviones iba cargado de aviones estaban todavía en la cubierta y parece que hubo un impacto y y reventaron todo cuando hablamos de 25 kilómetros está fuera del horizonte es cálculo matemático y suerte prácticamente uno diría que de pura coña pero ¿y cuánto duró la batalla de Naro casi más o menos tiempo? ¿cuándo finalizó los combates? finalizó los combates fueron más un mes y medio más o menos después cuando llegan la legión extranjera van a hacer un asalto de anfibios esto sí sobre Berdy que está justo enfrente de de la costa en la costa norte del fiordo de Narvik y ahí ya lo consiguen y ya les rompen a los alemanes el perímetro defensivo porque avanzan rápidamente hacia Ogir que está justo enfrente de Narvik y los alemanes se tienen que retirar hacia hacia el sureste para evitar verse copados entre los cazadores alpinos y los legionarios entonces vuelven consiguen volver a hacer un recomponer un frente pero ya está Narvik completamente listo para listo para caer porque ya están justo los alemanes los británicos ya están los aliados ya están en fútbol entonces ya tardan unos días y luego ya se produce un asalto combinado tanto desde el sur que atacan los polacos como desde desde Ogir que atacan los legionarios franceses y también dejan que vayan los norvuelos y allí pero lo Diel ya ha mandado en ese momento ha mandado retirar a casi todas las tropas y consiguen pierden pierden unos tendenades de hombres y caen Arvik y ya y ya se retiran justo ya hacia el borde de la de la frontera suelta ya para realizar la última resistencia o hacerse interna suelta lo que pasa es que ahí viene la suerte ¿no? que claro ahí viene la suerte de que el 10 de mayo ha empezado la ofensiva la ofensiva contra contra el frente occidental que en muy pocos días consiguen ocupar Holanda Bélgica y cerca de la parte del ejército francés al cuerpo presionario inglés y ya empieza la operación de digamos que se salva Narvik por la apertura de los dos frentes básicamente por la apertura y por el cierre porque ya se están retirando de cuando ocupan Narvik ya saben que ya está empezando a retirarse de Dunkelke con lo cual les dejan tomar Narvik prácticamente como premio de consolación lo toman destruyen un poco las instalaciones y enseguida se tienen que se tienen que retirar y si no recuerdo mal las tropas francesas las llevaron a Francia y siguieron combatiendo me parece algunas me suena a mí las tropas francesas les llevaron a a Francia pero no sé si llegaron a combatir creo que les llevaron a Francia pero luego enseguida como vieron que estaba tan mala cosa les llevaron a a Inglaterra por ejemplo las primeras unidades de la Francia libre es la la 13 de unidades los primeros de esos presiones de gol fueron como hemos dicho muchos eran nos fue quedando claro los movimientos un oyente pregunta en Narvik hubo apoyo aéreo aparte de los transportes que lanzaban los parqueadistas llegó a haber estucas y apoyo de cazas o no tienen alcance de las claro porque aquí estaban usando los aeródromos del sur de Noruega solo podían llegar desde desde Trondheim desde Trondheim y prácticamente hubo algún apoyo lo que pasa es que en Trondheim en Narvik fue el único sitio donde sí que desplegaron aviones aviones británicas o sea ahí sí que hubo sí que hubo huracanes y desmarcaron algunos entonces ahí sí hubo algún combate o sea llegaron a hacer un pequeño aeródromo por la zona de Harstad y ahí sí que llegaron y ahí sí que hubo hubo ahí hubo enfrentamientos y porque también los alemanes perdieron bastante bastantes aviones en la estamos viendo claro la importancia ya en esta guerra moderna del espacio aéreo de controlar el espacio aéreo tanto en el aspecto naval como en el aspecto terrestre sí 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 exactamente porque en realidad es lo que les salvó les salvó a los alemanes pues los alemanes una vez una vez hecho la que les salió muy bien por cuestión de suerte en la santo ya en realidad en muchas tropas las tuvieron que llevar por ahí sobre todo a Trondheim y a ganar bueno más o menos tenemos esto ya el modo campaña hecho y podemos sacar lecciones es decir ¿por qué vencieron los alemanes? yo creo que ya dijimos una el espacio aéreo sí fue eso una porque en realidad también tuvieron suerte en ciertos momentos se arriesgaron mucho y le dicen a los romanos que la fortuna ayuda a los agracios y en este caso es lo que pasó luego los alemanes estuvieron mucho mejor organizados que los alemanes la verdad es que la campaña fue bastante caótica ya que los planes que habían hecho todo lo habían planificado a que los alemanes a que podían desembarcar en Noruega sin oposición y en cuanto los alemanes les ganan la partida ya no sirve ningún plan de los que han hecho entonces las tropas primero hay cambios de planes los los buques cambian de de destino a mitad de entre las van las divisiones o sea las brigadas unas que iban a Narvik las mandan a Nanzos llegan y no tienen no tienen mapas de la zona no tienen transportes y los alemanes en realidad están mucho mejor organizados y consiguen llevar muchas tropas en poco en poco tiempo básicamente los alemanes flexibilizaron el plan y los aliados fueron improvisando completamente sí 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 totalmente fue bastante fue bastante desastrosa en todos los sentidos luego por ejemplo también tampoco hubo buena condenina también es es cierto que siendo una dictadura como la nazi pues es más fácil llevar una jerarquía y una guerra de coalición siempre es más complicada pero ahí también hubo problemas entre la armada y el ejército británico no se ponían de acuerdo de los objetivos y Narvis por ejemplo se perdió mucho tiempo porque el almirante que mandaba las fuerzas navales sí que era partida de desembarcar directamente el día 13 desembarcar en Narvis pero el general que siquiera que mandaba las tropas terrestres se negó entonces por eso fueron las consecuencias de la campaña bueno la primera fue no dejar tranquilos a los ingleses a los aliados británicos y franceses en esta falsa guerra esta guerra de broma eso lo realizó a la larga está claro que Alemania aseguró un poco el suministro de acero sueco ¿no? sí aunque seguramente si no hubieran conquistado Narvis lo hubieran podido seguir llevando a través de Suecia aunque fueran juntándolo todo en Verac y luego también es cierto que una vez que ocuparon volveron ocuparon Francia ya tenían las minas de de Lorena y Alsacia francesas con lo cual Noruguay no era tan necesario es lo mismo que la zona pasó con los submarinos como para usarlo como base de submarinos en realidad fueron mucho mejores las de la costa occidental lo que pasa es que claro ni Hitler cuando lanzó la ofensiva seguramente pensaba que iban a tener una victoria tan completa sobre los franceses no creo que lo tuviese pensado lo que fue la campaña en sí no fue costosa fue costosa toda vida es importante pero la realidad es que para el estándar de la segunda guerra mundial hablamos de pocos víctimas fueron menos de mil hombres o sea menos de diez mil hombres y muchos fueron por los naufragios es cierto pero que eso en un día del frente ruso un día tonto del frente ruso tenían más víctimas tranquilo estamos hablando de unos mil trescientos alemanes en combate y dos mil cuatrocientos desaparecidos en el mar y los aliados perdieron unos dos mil quinientos hombres y los noruegos mil trescientos más o menos los británicos también perdieron muchos cuando se hundió el lo que pasa en los principales daños sobre todo fueron materiales para la armada la armada alemana que la armada alemana sí que no sí que hubiera un bonito ganado escasa más o menos en comparación con la armada era muy escasa en comparación con la inglesa y quedó prácticamente por ejemplo la fuerza de destructores que quedó prácticamente aniculada quedaron los diez de narvis eran los más los más modernos y luego perdieron y no solo son los buques que se hundieron sino que prácticamente todos los cruceros quedaron muy tocados con lo cual luego una vez que se venzan los franceses y se intenta hacer la invasión de Inglaterra se encuentran algo que no tienen barcos para la operación León Marino prácticamente no tienen ningún barco disponible ni siquiera ni siquiera porque por lo menos hubieran podido molestar bastante al desembarco el desembarco el reembarque en esto en Inglaterra y de hecho Noruega es uno de los territorios que más permaneció en el eje es decir se siguió combatiendo en toda Europa y se rindió a Alemania y seguían tropas alemanas porque Hitler ya le entró en la cabeza de que el segundo frente el segundo frente el ataque de los aliados iba a ser por Noruega más que por Francia y gastaron una gran cantidad de recursos en fortalecer en fortalecer los fuertes todas las defensas norugas de hecho el famoso muro atlántico estaba casi más desarrollado era mucho más poderoso en Noruega que en Francia y llegaron a tener más de medio millón de tropas alemanas en Noruega de hecho cuando la rendición eran unos 300.000 hombres los que estaban perdiendo el tiempo podemos decir casi en el territorio noruego en vez de estar defendiendo el rey sí, sí exactamente allí es lo que se ve en el hundimiento se ve eso que se perdieron muchísimas tropas luego cuando llegan los rusos no tienen tropas y prácticamente hasta final de la guerra tenían 300.000 hombres en Noruega perdiendo el tiempo y también una de las consecuencias podemos decir que para algunos le vino mal al vencedor de esta campaña que fue Hilder fue que esta forma de llevar la campaña errónea de Noruega fue una de las causas de la institución de Chamberlain y la llegada al poder de Churchill totalmente fue la principal causa entonces hay que ver que si hay que pensar que en realidad que si esta campaña hubiera ido un poco mejor para los británicos el 10 de mayo Churchill no hubiera estado al mando y cabe preguntarse que hubiera pasado cuando se hubiera producido el desastre de Bélgica entonces si Chamberlain hubiera optado por seguir resistiendo hubiera sido más razonable y hubiera estado por dialogar pues tenemos esta campaña que más o menos la vimos así rápidamente en tu libro profundizas mucho más y se puede conocer el orden de batalla los combates diarios cómo se hace el movimiento diferente es que esto en un programa es muy complicado nos llevaría mucho tiempo y al oyente le puede llegar a saturar nuestra idea siempre en estos programas de campañas y batallas es dar unas pinceladas para que después se profundice y ya vimos un poco las consecuencias es decir una invasión una conquista que en teoría tenía unos objetivos de asegurar un suministro de materias primas y también de evitar que sea utilizado por los enemigos como base en ataques lleva consigo algo tan extraordinario como el cambio del gobierno de uno de los países enemigos es decir aquí no sé si a Hitler el cambio por Churchill le salió beneficioso yo creo que no no haber invadido Noruega no se le salió a cuenta la campaña no, no, no viendo esto no y después también hay que destacar que no solo el rey Hakon marchó de Noruega sino que gran parte de los soldados los que se negaron a rendirse se unieron al ejército británico y crearon unidades de soldados noruegos que algunos de ellos se unirían a las fuerzas de comandos y las operaciones esas famosas a Telemark que había soldados noruegos de estos que habían ido digamos al exilio a la lucha a continuar el combate pues más o menos no, es cierto que los comandos los comandos ingleses donde se cumplieron fueron en las en distintas operaciones en Noruega y luego también hay que decir que en Noruega hubo una parte no todo fue liberado a finalizar de la guerra ya que los rusos invadieron la provincia más norteña en en el invierno de 1944 persiguiendo a los alemanes que se retiraban de de Finlandia y del intento de tomar musma porque hay que decir que Diel luego cuando empezó en la guerra en la invasión de la URSS le encomiendan le mandaron un cuerpo de ejército de de montaña con el objetivo de tomar burmas y ahí se vio prácticamente se quedaron empantanados al comienzo de las hostilidades ya no pudieron no pudieron avanzar más para complicar para demostrar lo difícil que es la guerra en la montaña en un clima en un clima ártico que es muy muy distinta de una guerra de hecho uno de los primeros programas que tenemos de podcast en Merlun Artis fue con David López Cabilla sobre los comandos los primeros raids y ahí hablamos de todos estos que se producen en Noruega durante la ocupación en la que grupos de comandos asaltan por ejemplo una refinería de pescado que se hacía un aceite que se utilizaba después para hacer explosivos también Trothgen asaltan varios puntos un poco para recordar que están allí y que la guerra continúa y eso es lo que motivó a Hitler a pensar que los británicos querían recuperar Noruega y cuando hablaste de esa guerra en el Ártico hago también un poco de publicidad de una serie que tenemos de artículos que es la operación Pepsamo-Kirkenes que es al final de la guerra cuando los finlandeses junto con los soviéticos atacan Alemania es justo en esta zona norte donde se une Finlandia Suecia y la Unión Soviética y ahí hay una batalla que es la batalla de Pepsamo-Kirkenes que os recomiendo leerlo en el blog y profundicéis un poco en cómo fue dura la guerra en el Ártico y esta sí que fue una de las batallas muy duras sobre todo para los alemanes que ya estaban digamos de capa caída ya retirada pero aquí no se podían retirar mucho pues Emilio más o menos nuestra idea de conocer la batalla o la campaña de Noruega está cumplida nuestra misión está cumplida y ahora tu libro voy a poner el enlace de compra en la descripción del audio para que quien quiera lo compre y disfrute de esta historia de la campaña de Noruega de minutos 40 que está publicado por Trafalgar Editions pero ahora voy a proponer a los oyentes que también pueden jugar con la historia y ahí tenemos un juego creado por Trafalgar Editions y va a estar con nosotros Crisanto el editor y creador del juego pero no puede porque son cosas del directo y vamos a hacerlo por Skype para estar todos pero al final no me funcionó y lo hicimos ahora tú y yo por Zoom y solo puede haber dos personas si dura menos de un tiempo más de un tiempo entonces la idea es que conozcan este juego este juego de mesa es un juego en el que se maneja unidades grandes tipo división tipo brigadas también tienes un sistema muy interesante de convoyes tengo el juego que lo tengo en mi mesa leí las instrucciones alguna vez con el afán de jugar algún día pero con esto del coronavirus no tuve a nadie con quien jugar y es un juego en el que tiene un sistema interesante de lucha naval por un lado en el que no se ocupa no está el juego dividido en hexágonos marítimos sino que hay unas pequeñas zonas que vienen a decir zonas de mar se producen combates también hay transporte de convoyes un sistema interesante de combates aéreos y todo ello es para acompañar los combates en tierra es un juego a priori yo no jugué nunca muy interesante no sé si tú jugaste sí por ahí hicimos alguna prueba para trasteando el juego y la verdad es que sí con mi libro se puede conocer un poquito la historia pero si tú quieres cambiarla es la oportunidad con el juego y la verdad es que es un juego bastante bastante diferente porque mezcla como esta fue la primera que no lo he dicho creo la primera operación conjunta de la historia ya que se emplearon a la vez unidades terrestres marítimas y aéreas de forma coordinada eso es lo que he intentado reflejar reflejar el juego la verdad es un juego bastante está bastante entretenido yo se lo recomiendo alguien me dirá no no eso fue a Lucemas no a Lucemas sí que usó a Lucemas sí 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 yo eso lo he dicho a Lucemas es a menor escala sobre todo a nivel de aviación pero sí no a Lucemas tenía el elemento aéreo pero lo que no tenía es el elemento paracaidista y no hubo operaciones aéreas por lo tanto vamos a dejar no a los dos uno es digamos operación combinada a Lucemas y esto sería el primero con las dos formas de desembarco desembarco vertical y el horizontal pues me ajusto hoy mismo que estamos no hoy no el lunes publicamos en Bellum Artis un artículo que tiene un poco que ver con esto que acabo de decir yo ahora mismo del envolvimiento vertical es una serie que damos comienzo en Bellum Artis de artículos que Saúl los trae de una traducción de unos documentos de una tesis doctoral estadounidense que es sobre los Fakris Jagger y hablamos del nacimiento de la doctrina del envolvimiento vertical un poco para que veamos este comienzo y va a haber de Noruega no se habla mucho en la serie yo creo que se centra más en la operación Merkur que va a ser la operación de Creta tenemos unos artículos que podéis mirar para fijaros un poco más en lo que es las operaciones digamos de desembarco aéreo sería el nombre que más asemeja a la realidad porque la realización es la misma es decir al final es un envolvimiento del enemigo y conseguir proyección sin una maz en tierra es igual que al final un desembarco marítimo pues Emilio algún día si se acaba todo esto si algún día se acaba todo esto y tenemos una vida normal pues a ver si un día podemos reuniros a jugar una partida al Noruega en 1940 será un verdadero placer ojalá 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 podamos tener todos una vida normal o incluso seguro que hay unas plataformas yo no conozco mucho de juegos de mesa que están online es decir se puede jugar al juego entero de mesa eso me suena y me suena que Crisanto en un programa Crisanto es el experto en Basal eso justo con Crisanto tengo grabado un programa que se llama World Games jugando con la historia en la que hablamos un poco del fenómeno de los juegos de mesa y como se van creando y él con su experiencia como creador de juegos de mesa de guerra al final salió esta opción del juego virtual con las instrucciones del juego con el reglamento que en el caso de este juego de Trafalgar Editions creo que está en PDF en la página web de Trafalgar para que la gente lo pueda consultar y vea si le gusta o no el juego la dinámica y vean si les va a interesar que me parece muy interesante porque al final igual tú tienes una instrucción puedes inventarte todo el juego pero la realidad es que necesitas el juego pero así es como una especie de demo puedes llegar a ver si te gusta te interesa y comprarlo es complicado muchas gracias Emilio por este primer programa sobre la campaña noruega no sé si tienes en mente algún otro libro que algún día puedas contarnos aquí o tienes otro libro que yo no haya leído no, no de momento no estamos en ello Crisanto seguro que me he intentado ligar para hacer algunas cosas pues cuando lo tengas ya sabes dónde está Benun Artis Historia Militar y puedes venir aquí a hablarnos de podemos hablar de la historia de la batalla o de la campaña y dar a conocer un poco ese momento de la historia espero te haya gustado esta primera vez la verdad que sí es difícil siempre está bien me la has llevado muy bien me la has dejado ahí la pelota pases ahí al hueco yo te dije que más o menos iba a dirigir yo un poco el cotarrillo a veces es verdad que puedo liar a los invitados porque pregunto cosas que no están en el guión y bueno más o menos lo tenemos dice aquí un oyente que es Board Game Arena Basal y Tabletop Simulator tenemos ahí varias opciones habrá que experimentar esto creo que el Board Game Arena me apunta hace poco creo sí me suena que sí sí me apunta hace poco porque me lo dijo Juan Luis Gomarollos que los oyentes lo conocen que es el de las series de Grecia y dijo ¿dónde jugamos una? y dije yo ¿cómo? y me explicó esa página entonces a ver si un día me meto yo a profundizar pues nada Emilio muchas gracias estás invitado a volver a ver un art y su historia militar cuando quieras y juntos recordar alguna historia de guerra una historia olvidada esta vez fuimos al norte de Europa casi al círculo polar ártico estaba ahí de hecho hay una foto que no encontré que la tengo por ahí de un alemán poniendo la esvástica en el cartel del círculo polar ártico y básicamente el objetivo está cumplido llegamos a a explicar cómo fue la campaña nos ruega nos queda la ganesa pero como dijo Esaú nuestro colaborador y casi fundador porque ahora está en otros podcast no sé si lo conoces en Casos Belli Podcast tiene una serie de casi de cuatro capítulos sobre esta campaña nos ruega y Dinamarca lo hubiésemos solucionado mucho más rápido nos ruega costó un poco más pero está resuelto esta visión que íbamos a dar y muchas gracias y a los oyentes os recuerdo que si os gusta esta historia hablada le deis a me gusta tanto en iVoox en iTunes pero también en Youtube y en Facebook en Youtube si no lo sabéis tenemos un canal en el que transmitimos parte algunos de los programas de Benun Artist Podcast aprovechando aprovechando que se graban a través de plataformas como Zoom o Skype aprovecho y hago estos vídeos que los invito en directo para que la gente un poco pueda interactuar con nosotros mientras realizamos el programa y vosotros escucharlo cuando queráis como siempre en Benun Artist Podcast pero también si queréis suscribiros nos tocará en Youtube y podéis vernos las caras y también ver algunas de las imágenes y mapas que vamos poniendo a lo largo del programa espero os haya gustado esta campaña de Noruega 1940 y os animo a leer el libro titulado igual la campaña de Noruega 1940 publicado por Trafalgar Editions y también porque no a echarles una partidina a Noruega 1940 os dejo dos enlaces de compra en Amazon pero también podéis entrar en la página web de Trafalgar Editions para que los conozcáis es una empresa pequeña española que es casi un hobby de Crisanto el fundador una afición que le llevó a hacerse los juegos y a partir de ahí los libros que acompañan siempre al juego pues básicamente eso es un pack muy interesante que a mí siempre me llama la atención el dúo libro juego porque la intención no es jugar con la historia sino es jugar a la historia es decir puedes jugar siguiendo como tú muy bien dijiste Emilio casi tu libro y hacerlo igual o decir pues yo no desembarco en nadie voy a desembarcar en trozo y hago la puñeta pues lo puedes cambiar o seguir la historia como quieras pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y mientras tanto podéis visitar milunartist historiamilitar.blogspot.com el blog de la historia militar y seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima ya sabéis si os ha gustado este programa podéis invitarlos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada para ello visitar nuestra página en Patreon patreon.blogspot.com y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar muchas gracias ya sabéis milunartist historia militar es historia hablada estamos como siempre en todas las redes sociales pero recordad ahora nuestra dirección es milunartist historiamilitar.blogspot.com no os olvidéis milunartist es el blog de la historia militar muchas gracias